Nos estaba, estábamos más acostumbrados a aprender un oficio o aprender algún tipo de, bueno, con algún aprendizaje éramos capaces de vivir casi el resto de nuestra vida, ¿no? Hacíamos, primero, durante un tiempo nos quedábamos en la misma compañía un periodo de tiempo muy largo, trabajando para la misma compañía. Ahora ya hay más rotación y se salta de compañía en compañía, pero ahora ya no es solo que tengamos que estar preparados para rotar a otra compañía, sino incluso a otro sector, ¿no? Con lo cual necesitamos estar aprendiendo continuamente, ¿no? La pregunta es, ¿a cualquier edad podemos aprender? ¿Somos coachable a cualquier edad? La información, la investigación dice que la capacidad de aprender sí se reduce con edad, pero si no tienen una enfermedad, Alzheimer's o dementia, Si no tienes una enfermedad, hay maneras de continuar el crecimiento de educación y formación, pero las maneras a donde aprendemos cambian Y las maneras a donde nos enseñamos a empezar la vida, es diferente cuando llegamos a las edades más edad. Pero sí, la mayoría de las personas con la utilización de tecnologías en educación, podemos costumir, ser más costumables, aplicaciones para aprender, para enseñar que se aplica a alguien que es 70 contra alguien que es 16. Y con tecnología, reducimos los gastos de hacerles de instrucción y levantamos lo que nosotros decimos en el sistema de educación ahora, edtech, es en poder sacar assessments, ¿cómo se dice assessments? Sí, evaluando, ¿no? Evaluando, podemos hacer las evaluaciones persona por persona en una capacidad muy fino, muy personal y entonces podemos cambiar lo que enseñamos o repetir algo o traerlo de otra manera para cada edad. Y eso, el costo de hacer eso es bajando, 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 porque la tecnología es debajo. Pero tenemos que coger esas tecnologías y traerlos a este reto, al retraining a los que están aquí afuera de la escuela. Y tenemos que cambiar o crecer, increase, en el sistema formal de educación, estos tipos de aplicaciones que entonces traen las necesidades, los funcionarios de los trabajos. Pero nosotros tenemos, he habido mucha investigación que dice que hasta los 70 y más, la mayoría de personas que no tienen una enfermedad, porque en este momento no tenemos soluciones de esas enfermedades mentales, enfermedades mentales, hay capaces, hay maneras de traer instrucción y crecer y funcionar por todos esos demócrifos. Bien. Este es un show, un programa de emprendedores. Como emprendedores, ¿qué oportunidades habrá en el futuro? Porque parece que habrá destrucción de empleo, como vemos, la propia tecnología puede ser la respuesta a esa destrucción de empleo para volvernos, para reciclarnos y entrenarnos en nuevas áreas, pero ¿qué oportunidades puede haber como emprendedores en ese futuro? Bueno, es importante que digo que, you know, cuando no estamos trabajando debajo de este non-for-profit Working Nation, trabajamos en haciendo inversiones en nuevas empresas, en startup empresas. Y la cosa que decimos ahora es que hay un mercado de entrepreneurs, de nuevas empresas, que tienen matemáticos, lo que llamamos el algoritmo. Sí, algoritmos, sí. Muy levantado, you know, adelante de todo el mercado, esos son muy interesantes y muchos inversionistas, you know, pursue those. Sí. Quieren esos. La mayoría de entrepreneurs en tecnología y los que empezaron las mayorías de las empresas, en esos casos, la tecnología va a ser la commodity, ¿cómo se dice commodity? Sí, va a ser un poco como la herramienta, ¿no? La tecnología, ¿no? Y las diferencias, las llaves de éxito va a ser en execution y cómo los desarrollamos y en la cosa que en estos tiempos cuesta, el gasto más grande, el gasto más grande, el gasto más grande de startups, ¿cómo consigo un nuevo usuario? La nueva adquisición de nuevos usuarios. Sí. Cuando están pensando a empezar un negocio de nuevo, no es solamente, ¿qué va a ser la aplicación de tecnología a este problema? Bueno, también tienes que mantener un poco, un real vision de cómo voy a conseguir y traer los utilizadores. Porque eso va a ser el cuesta más grande, el gasto más grande. No va a ser la construcción del software. Lo va a encontrar y cómo llegamos los utilizadores. Y también te voy a decir otra cosa. Como hablamos antes, la necesidad de la economía y de nuestra sociedad para esas nuevas empresas, no sube más alto que es ahora. En esta temporada, en el Centro 21, necesitamos el crecimiento de nuevas empresas porque ellos son la salvación de comunidades. Si es adentro de una gran ciudad o si es un pueblito a la frontera, el crecimiento de nuevos trabajos es un central de la cultura y es un central de la comunidad. Yo digo a todos los que piensan que van a lanzar nuevas empresas, que vaya con Dios, buena suerte, trabajas muy duro y yo quiero que sacan todo el éxito que puedan, porque es necesario para nuestras economías que tienen nuevas empresas y nuestras comunidades que son dependientes en esas empresas nuevas, en el crecimiento de esas empresas. Los emprendedores no solo son necesarios en un futuro por ese beneficio económico para la sociedad, sino también van a tener un rol de conservar ciertas comunidades, porque permitirá también el acceso a un modo de vida diferente. Ya se vayan globalizando o se hagan a nivel local, van a ser necesarios. Si nosotros, perdóname, nosotros decimos a los gerentes generales de empresas grandes, que para 30 o 40 años, cuando confronteron la decisión de que los gastos fueron levantando demasiado, fueron a otros países o compraron una tecnología, un mecánico, un robótico. Pero después de 40 años, nosotros ofrecemos, ofrecemos una teoría, que en estos tiempos, cuando reducen esos gastos, esos gastos, y esas personas están matando más de la economía, de compradores, de participaciones en la economía, que están recibiendo en savings. Entonces, ese modo de la economía que usamos para los últimos 50 años, no funciona, porque estás matando más customers que están recibiendo en savings. Y entonces tienen que pensar diferente. Los emprendedores, ellos entienden que si yo empiezo con una persona o dos personas y crezo a 10 o 40 o 20 en un local, estamos contribuyendo más del dinero, más de la economía. Esos son 40 empleados, 40 familias, niños que van a escuelas, que participan en deportes, que van a iglesias y funcionen en la economía, y van a restaurantes y otras tiendas. Entonces, eso son la sangre, necesidad de vida para una comunidad, es tener trabajos. Entonces, tenemos que pensar el reto de cómo producimos en manera más eficiente. No puede ser una decisión solamente contra, vamos a ir a otro país o vamos a poner una máquina. Tienes que ahora tener una tercera opción, que es cómo puedo mejorar la capacidad de mis empleados para llegar a una producción más de economía y producir nuevas cosas, otros mercados, otras oportunidades para mantener el valor. Sí, siempre... Eso es el modelo que nosotros apoyamos. Se habla de un balance, además de económico, cuando se lanza una empresa, de ese balance social, impacto social. Y quizás, como vienes diciendo, esos pequeños emprendedores que empiezan desde cero y que saben de la importancia de ganar usuarios uno a uno, y de esa adquisición de usuarios, sean los más concienciados en la importancia de tener ese balance de impacto social que se crea en esas comunidades. Entonces, en cuanto a la inteligencia artificial, por seguir hablando un poco de las oportunidades de futuro, parece que igual que viene como una pequeña amenaza a destruir puestos de trabajo, también lo compara un poco con la revolución de la electricidad, ¿no? Parece que en un momento teníamos una bomba que bombeaba agua y eso era mecánico y se convirtió en eléctrico y la electricidad la fuimos aplicando a todo, ¿no? Parece que la inteligencia artificial podría en un momento futuro jugar ese mismo papel. ¿Quiere esto decir que se abrirán también nuevas oportunidades en ese campo de inteligencia artificial para ir aplicándola a muchas de las tareas que hacemos? Sí, pero en ese ejemplo hay otro tema que tenemos que entender, que cuando estuvimos creciendo el sistema de electricidad por un país, fue un proyecto muy físico, mucha construcción y corrió tiempo, mucho tiempo. Y la producción de máquinas que pudieron utilizar electricidad también tuvieron un tiempo más elangado para producir, cubrió 50 años para electricidad llegar a 25% de la populación de los Estados Unidos a 1920, 50 años. ¿Cuántos años, cuantos años, cuantos años, cuantos años, cuantos años?